Hola amigos, novedades del programa ATR. ¿De qué se trata? ¿Cómo tengo que hacer para poder seguir estudiando? Hay más de 300.000 estudiantes en la provincia de Buenos Aires que perdieron el contacto con el colegio durante la crisis sanitaria. Por este motivo se lanzaron nuevas medidas. Por favor, suscríbete al canal, así podés comentar nuestro video. Tu opinión es muy importante. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, presentó un programa con el objetivo de poder asistir a más de 300.000 alumnos de la provincia que por distintos motivos perdieron o tuvieron escaso vínculo con la escuela durante la crisis sanitaria y propone que los docentes concurran a los domicilios de los estudiantes para poder ayudar. El programa ATR de asistencia en los hogares incorpora a más de 11.000 docentes suplentes para la cual se van a destinar más de 300 millones de pesos para abonar los ingresos. Pero también habrá 35.000 maestros en formación, estudiantes avanzados de diferentes institutos, a quienes se le va a pagar una beca de 8.000 pesos mediante una inversión por parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Por ahora las autoridades esperan que el programa ATR se extienda en el tiempo y de acuerdo a las necesidades educativas y sanitarias de cada alumno. Será una especie de ejército de maestro. La idea es que los maestros y profesores visiten a los estudiantes en cada una de sus viviendas, dos veces por semana, bajo estrictos protocolos sanitarios, y tengan a su cargo seis alumnos con quienes realicen el seguimiento de las tareas diarias. Son las escuelas a las que pertenecen los estudiantes las que están a cargo de coordinar y hacer el seguimiento de los maestros con los alumnos que deban asistir, explicó el titular general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, con este programa de acompañamiento a todos los estudiantes, denominado ATR, va a enviar un ejército de maestros a buscar a los chicos que perdieron el contacto con las escuelas en lugares de alta circulación del virus. Así fue anunciada esta medida por Axel Kicillof en el marco de una conferencia de prensa para poder asistir a todos los estudiantes. ATR contará en las zonas donde hay fuerte circulación, en donde hay más de 11.000 docentes y unos 35.000 estudiantes avanzados de diferentes formaciones docentes para poder ayudar a todos los estudiantes. Pero lo más importante es que estas personas van a poder cobrar una beca de 8.000 pesos mensuales en concepto de viáticos. ¿Qué opinás de esta nueva medida lanzada en la provincia de Buenos Aires? ¿Te parece bien que los docentes y los maestros vayan a los colegios o es mejor abrir las escuelas para poder volver a clases a todos los alumnos o llegar a la propuesta lanzada por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la cual Horacio Rodríguez Larreta propone abrir las plazas y parques para poder realizar los estudios de todos los estudiantes que no están yendo a clases? ¿Cuál es tu opinión? Deja tus comentarios. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Saludos para todos.